¡Hola a todos! ¡Soy TheMass6Basket! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Arrancamos con la actualidad y empezamos con James Harden, un Harden que no jugó contra los Sacramento Kings. Y aquí empezó a salir una especulación bien grande, ¿no? La gente ya se estaba alterando diciendo hoy, 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 que ya se acerca ese traspaso de James Harden, ya se acerca ese movimiento y por eso los Rockets no lo ponen sobre la pista para que no se lesione y no se fastidie ese movimiento que podría cambiar la NBA. Pero Tim McMahon rebajó toda esa tensión, esa emoción y dijo que no jugó por problemas en el tobillo del escolta, de la estrella y del jugador franquicia del equipo de Texas. Bueno, pues James Harden no jugó por problemas físicos y hablando de problemas físicos, quien los tuvo y muy serios y muy preocupantes, pero que los ha superado ahí con gran fortaleza, es John Wall que ha vuelto a un nivel espectacular, ¿no? Podríamos decir teniendo en cuenta que, bueno, él comentó que durante su proceso de recuperación tuvo como 3 o 4 infecciones ahí en el pie, que él se le pasaba por la cabeza la idea de madre mía, me tendrán que amputar el pie, ¿qué va a pasar? Pero al final la cosa ha ido bien. Y John Wall hoy con 28 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, 2 tapones y 3 recuperaciones. Es clave para ganar a los Sacramento Kings. Un John Wall que se autoproclama como el GOAT, ¿no? El mejor taponador de bases de toda la historia. La verdad es que tiene una capacidad bastante interesante para colocar tapones ahí bien espectaculares. Para cosas espectaculares, el rendimiento de Christian Goode, que sigue ganando puntos para ganar el premio de jugador más mejorado. Ha pasado de 13 puntos a casi 24 de media en esta temporada 2020-2021. Y luego, no sé si hay algún fan ahí de Sacramento Kings que está muy metido en la situación de Marvin Buckley, pero leído por ahí. Así, no sé si es muy cierto, si es cierto, si es falso, no lo sé. Pero un posible tuit que no sé si tal vez ya se ha borrado del padre de Marvin Buckley pidiendo el traspaso de su hijo, que se vaya ya de los Sacramento Kings. La verdad es que la situación de Marvin Buckley desde que llegó a Sacramento siempre ha sido un poco confusa, siempre ha venido con polémica. Y nada, después de ver el gran rendimiento de Luka Doncic, la gente se frustró bastante. Ya sabéis que los Sacramento Kings elegieron a Marvin Buckley antes que Luka Doncic. No estoy diciendo que Buckley sea un mal jugador, tiene buen futuro, pero es que si lo comparas con Luka Doncic, aquí no hay ninguna comparación posible. Bueno va, vamos con los Brooklyn Nets, un equipo que no disputó ni un solo partido en esta jornada. Bueno, digo ni un solo partido, como si tuvieran que jugar cinco partidos en una misma noche. Ya me habéis entendido, ¿eh? No hicieron acto de presencia en esta última jornada. Pero da igual, porque también tenemos noticias de ellos. Isaiah Thomas en NBA TV habló sobre este equipo que podría ser campeón de la conferencia. Y este dijo que necesita a Brooklyn para poder ser ese gran equipo campeón. Sus palabras, tienen que ser un mejor equipo defensivo. Encontrar ese ritmo defensivo. A nivel ofensivo van completamente sobrados, especialmente con Kevin Durant y Kai Dirving. Pero necesitan ese plus si quieren conquistar la mejor liga del mundo. Y hay un equipo, amigos, que tiene que mejorar muchas cosas. De muchísimas cosas ya de manera urgente. Y más teniendo en cuenta que les cuesta horrores anotar actualmente. Únicamente hay tres equipos que anotan menos puntos que los Toronto Raptors. Otra derrota para el equipo de Canadá, que ahora mismo está jugando en Florida. Pierden contra los New Orleans Pelicans. Y ya suban cuatro derrotas en su marcador. Siacamo otra vez expulsado. Expulsado 10 puntitos en 25 minutos. Su valor sigue bajando. Y hay fans de Raptors que cada vez están más enfadados. Cada vez están más tensos. Y ya están pidiendo el traspaso de este jugador. Que hace poco era uno de los más queridos de la franquicia. No sé, fans de Raptors, dejadme un comentario. Qué sentimientos tenéis en relación a este jugador que sigue siendo joven. Pero que últimamente se ha estancado un pelín más. Quien no se ha estancado fue Eric Bledsoe. Que en esos instantes finales anotó un triple clutch para sentenciar el partido. Y quien ya lo sentenció al 100% fue Brandon Ingram. Desde la línea de personal. Un Ingram que sigue ahí generando mucho hype. 31 puntos. Se escucharon los gritos, ¿no? Había unos cuantos fans diciendo MVP, MVP. Y luego Eric Bledsoe añadió, todavía es muy temprano. Pero lo voy a dejar muy claro. Brandon Ingram también MVP. Para cerrar el tema de los New Orleans Pelicans. El nuevo entrenador de New Orleans, Stan Van Gundy. Dijo que estuvo muy contento de tener a sus dos bases escoltas. Bledsoe y Lonzo Ball jugando 66 minutos. Con un total de cero pérdidas de balón. Dijo que eso fue tremendo. Que le llenó de alegría y felicidad. Para alegría y felicidad. La de Julius Randle. Tenemos un dato completamente tremendo que proporciona Justin Kubatko. Una cosa, una hazaña que únicamente él. Ningún otro jugador de toda la historia de los New York Knicks ha conseguido esta hazaña. Ni Carmelo, ni Patrick Ewing, ni Walt Frazier. Nadie. Únicamente Randle. Primer jugador de toda la historia de la franquicia de los Knicks. En anotar como mínimo 20 puntos. Capturar 10 en rebotes. Y repartir 5 asistencias en los 6 primeros partidos de temporada. Hoy no tuvo su noche más espectacular. Pero a pesar de eso, rozó el triple doble en la victoria contra los Indiana Pacers. El protagonista fue un RJ Barrett que va creciendo cada noche. 25 puntos. Y por la parte de los Indiana Pacers destacará Malcolm Brogdon con 33 puntos. He estado investigando y curiosamente es su máximo registro de toda su carrera. Una cosa que me ha sorprendido. Yo pensaba que en alguna ocasión había anotado 40 a 42 puntos. Pero 33 es su máximo de carrera. Al igual que 7 triples. Hoy ha estado fino desde la larga distancia. 7 triples su máximo registro. Pero también tenemos que comentar la parte negativa. Porque a la finalización del encuentro la lió un poquito. Primero falló un pase. Que bueno, facilitó. Creo que fue un mate de Julius Randle. 2 puntos más. Que acercaba a New York Knicks a esa victoria. Y también intentó otro tiro que fue taponado por Mitchell Robinson. Debe ser difícil lanzar un tiro delante de esa bestia. De ese hombre que tiene una envergadura tremenda. Un hombre que no termina nunca. Un hombre muy querido por Tom Thibodeau. A Tom Thibodeau le encanta la defensa. Y poco a poco vamos viendo esa intensidad defensiva en el equipo de la Gran Manzana. Hablando de récords. Tenemos otro. En este caso de ESPN Stats and Info. De un jugador jovencito de Cleveland Cavaliers. Colin Sexton. Pueden escuchar bien porque también es bastante impresionante. Colin Sexton es el primer jugador de Cleveland Cavaliers. Con 20 puntos como mínimo. En cada uno de los 6 primeros partidos de temporada desde LeBron James. En el 2004-2005. Hoy he anotado 27 en la victoria contra los Atlanta Hawks. Y anotando también un triple ahí. A la finalización del encuentro. Que dejó completamente lado el pabellón. Unos Atlanta Hawks que podrían haber ganado perfectamente este partido. Teniendo en cuenta que se dejaron remontar una diferencia de 15 puntos. Y luego John Collins falló. Ahí no se puede entender. Falló un mate bastante fácil. Que si hubiese entrado Atlanta se ponía a únicamente un punto. Pero entre esa cosita a la otra cosilla. Ya sí que sí que Cleveland Cavaliers consiguió otra victoria más. Que ya de ilusión a unos fans de Cleveland Cavaliers. Que saben que esta racha tal vez no durará mucho. Pero que mientras dure, oye, vamos a disfrutar. Esta alegría siempre viene bien para el cuerpo. Pues los protagonistas de este partido tienen actualmente el mismo récord de victorias y derrotas. 4-2 para Atlanta. 4-2 para Cleveland Cavaliers. Se siguen ahí manteniendo en las posiciones más altas de la conferencia. Pero esa primera posición está de momento bajo el dominio de unos Philadelphia 76ers. Que este año, este año sí que podrían intentar hacer algo grande. Doug Rivers está volviendo a revalorizar a Tobias Harris. Partido súper completo. 24 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 4 robos y 3 tapones en la victoria contra Charlotte Hornets. Por la parte de Philadelphia, alegría, ¿no? Ves la anotación muy, pero que muy repartida. No dependen únicamente de Joel Embiid. No dependen únicamente de un buen Ben Simmons. Sino que también hay otros hombres que no tienen tanto nombre. Pero que son súper importantes. Como Seth Curry. Qué grandísima incorporación. Les ha venido fenomenal. Les ha venido... Oh, qué gran encaje. 21 puntos para él. Firmando un inicio de campaña. Un inicio en esta nueva etapa como jugador de Philadelphia. Completamente bonito. Quien estuvo bonito también fue Terry Rozier. Que superó esos problemas de ese último encuentro. Que lo falló absolutamente todo. Hoy ha vuelto bien. Ha afinado bien la mirilla. 35 puntos. Pero quien no la ha afinado. Quien todavía tiene esa mirilla bien sucia. Divonte. Raham Divonte. Eso me duele. ¿Qué te está pasando? En los últimos dos partidos. 2 de 20 en tiros de campo. Hoy 1 de 10. Y la Melo Ball desde el banquillo jugando mejor. Hay gente que empieza a especular un posible traspaso de Divonte y Raham. Para poner ya la Melo Ball como hombre titular. No sé, no sé. Pero bueno va. Dejamos ya esa negatividad fuera. Y vamos con cosas alegres. Qué alegría me ha dado ver a Al Horford todavía ahí resolviendo en situaciones críticas. En situaciones, en momentos. Clash ha notado un triple ahí que ya prácticamente dio la victoria. O Clashoma City Thunder contra los Orlando Magic. Y bueno los Thunder no tienen la mejor plantilla. Pero lo que sí tienen es un buen futuro. ¿Ves por ahí a Sheeus Alexander con 16 puntos? A Basley con 19. A Dort. Bueno. ¿Y los pixel draft? ¿Los 152.000 pixel draft que tienen? Bueno. Bien, ¿no? Bien. Venga va. Seguimos con un par de curiosidades. Atención con estas declaraciones de Shaquille O'Neal. Hablando sobre esa renovación que firmó Rodi Gobert de 205 millones por 5 temporadas. La renovación más grande de toda la historia para un hombre interior, para un pivot. Y bueno, Shaquille O'Neal. Pues si hablamos de pivots y pivots grandes y dominantes. Y nos pasa por la cabeza Shaq. ¿Qué opina Shaq al respecto de todo esto? No voy a hatear, ¿eh? No voy a ser hater. No estoy ahí añadiendo cosas de odio, dijo Shaquille O'Neal. Pero esto debería ser una inspiración para todos esos niños. Promedias 11 puntos en la NBA. Y puedes conseguir 200 millones. En plan, oye, no lo voy a decir a malas, pero lo digo, ¿eh? Promedias 11 puntos, 200 millones. En fin, que a Shaquille O'Neal no le parece muy bien, ¿eh? Esa relación, ¿eh? Lo comentó en All Things Covered, más cosas sorprendentes. Brad Townsend le dijo a Luka Doncic que esas cartas suyas de Rookie. Ya sabéis, las cartas, ¿no? Rubio se ha estado con las cartas Pokémon. Pues las cartas de la NBA. Su edición Rookie ya se están vendiendo por 50.000 dólares. Y Luka Doncic dijo que él no está muy metido en ese mundillo. Pero que después de escuchar eso, que oye, que va a necesitar alguna carta, ¿no? De esas, alguna. Le vendría bien, ¿no? Que tal vez ahí tiene un futuro brillante. Que dentro de 20 años se puede vender por medio millón. Hay cartas de LeBron y de Giannis que se han vendido por más de 2 millones. Y para cosas grandes y espectaculares, la publicación que hizo LeBron James en su Instagram. Una comparación entre LeBron James cuando entró en la NBA y una de las franquicias más exitosas. Los San Antonio Spurs. Y luego si ves el mensaje, el comentario que puso, pues sí que está rindiendo un poco de homenaje a la grandeza de San Antonio. Que no es una burla, no es esta... Bueno, hay gente que decía que se estaba burlando, ¿no? Todo lo contrario. Y nos vamos a poner serios y terminaremos haciendo un pequeño y humilde homenaje a Paul Westfall. Es ex jugador, ex entrenador de leyenda que nos dejó a la edad de 70 años, miembro del Hall of Fame, campeón de la NBA en el 74, 5 veces All-Star. Y leyenda de los Phoenix Suns, equipo donde su dorsal 44 está retirado. Muchas gracias por todo tu buen baloncesto. Bueno, cracks, ya está aquí el vídeo de hoy. Dejad que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Jorge Jaime, para Alfonso Moreno de parte de Kairi Discord. También saludos para Bruno Martínez, para Ana, para Arón, para Álvaro y para... ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Ah, para César. Un abrazo y nos vemos muy pronto.